Un doble atentado suicida contra las fuerzas de seguridad en Pakistán ha dejado al menos 15 muertos y una treintena de heridos. Ha ocurrido en Cueta, en el suroeste del país. El ataque iba dirigido contra un jefe de una unidad paramilitar que la semana pasada participó en la detención del principal responsable de las operaciones exteriores de Al Qaeda. Un primer suicida hizo estallar un coche bomba junto al muro de su residencia. Otro penetró en su interior e hizo estallar la bomba que llevaba consigo. Gracias.